Los muertos son Dionisio Medrano, alias Johnny, quien era primer teniente del ejército, y su esposa, la señora Josefina Reyes y Reyes, de 45 años de edad. El hecho se originó cuando un motorista que oía de la policía se refugió en el colmado propiedad de las víctimas ubicado en el kilómetro 2 de la carretera Sánchez, en Canastica, San Cristóbal. Él se quedó ahí, él se tiró en el piso, él se rindió, y después que estaba rendido en el piso, el policía vino y le metió un tiro por ahí, lo terminó de matar. Todavía yo estaba arriba de un plato y le voceaba un oficial, que hay un oficial, y ellos plomo para adentro con él. Persiguieran o no a un delincuente no le daba motivo a que lo mataran de una manera indiscriminada a dos personas de la comunidad. Nelson Rosario, vocero de la Policía Nacional, informó, como dato preliminar, que el militar se habría opuesto al arresto del hombre, y fue entonces cuando sacó una pistola, originándose un enfrentamiento a tiros entre él y los agentes. En el hecho, además, resultó herido el segundo teniente José Luis Cuevas, uno de los agentes actuantes. La Dirección General de la Policía Nacional, de todas maneras, dispuso que se realizara la investigación correspondiente para determinar las causas reales de ellos. El oficial policial herido fue ingresado en el Hospital General de la Policía Nacional. El Irabrito, Informativos, Teleantillas.